La de la reforma judicial que se pretende hacer, porque, pues, no necesariamente, y lo digo, insisto, sin el ánimo de polemizar. Concluya, por favor, senador. Concluyo enseguida, presidente, si me lo permite. No necesariamente, como dice el presidente, con la elección de jueces, magistrados y ministros se va a acabar con la corrupción. Yo creo que no ese es el camino. Que hay corrupción, sí. Pero ese es el mecanismo. Quieren que en el debate que va a haber, hagamos caso de sus posiciones que son las mismas contrarias al pueblo y contrarias al interés nacional. A ninguno de ustedes los escuché cuando Cedillo, en 1994, el 5 de diciembre, mantó una iniciativa para mandar a retiro 26 ministros de la corte. Ninguno de ustedes dijo ni pío. Ni uno solo. Tenemos minoría en condiciones muy duras, muy difíciles, y fuimos contrapeso. Porque cuando se es serio, se es consistente, se habla con verdad, se habla con principios, se está del lado del pueblo. Uno puede ser contrapeso, aunque no tenga mayoría. Pero ustedes hablan con mentira, con falsedad, con intriga, con insidia, con denuesto. Siguen utilizando el lenguaje racista y clasista en contra del pueblo. La democracia es el pueblo. Les irrita que la mujer y el hombre más humilde de la patria tengan un voto igual que el más encumbrado. Pues esa es la democracia, señoras y señores de la oposición. Bienvenidos a la democracia. Amigos, bienvenidos a su canal, Legión Vanguardia. Hoy, domingo 16 de junio. Fuerte abrazo a todos los papás que hoy en su día se celebra en este país, en México, el Día del Padre. Igual, los que están fuera de México, igual, lo mismo. Muchas salud y bendiciones para nuestros papás. A mi padre, en especial. A mis hijos, Alberto Mudd y Alfonso Mudd, que también son papás. Y a todos, a todos los papás. Que sean felices siempre. Bueno, amigos y amigas, vamos al tema de hoy. Y estamos sobre el proceso de la reforma del poder judicial. Así es. La oposición ha estado muy candente en sus comentarios. Y no menor el tema donde yo le retería a este senador panista, donde dice, que ahora sí dice, 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 que le pide a Morena que trabajen bien. Empieza a dar consejos cuando estos, veanlos, estos son los causantes de lo que es la destrucción que se vivió en México. Estos son, veanlos bien, estos son PRI y el PAN, que siempre le hicieron tanto daño a este país. Y ahora quieren dar dádivas de consejos, de moralidad, de dirección, de política. Por favor, ahí están los resultados a la vista. Y es el resultado también que recibieron este 2 de junio. ¿Por qué? Porque simple oposición siempre ha estado con la solemne actitud de que primero ellos, luego ellos y siempre ellos. Por eso aquí, nada más y nada menos que al diputado Gerardo Fernández Noroña, les da, en pleno Día del Padre, en toda la madrola, a Yulia Retería y a un propositor que siempre ha sido a la leche, diciendo que les vaya mal a este país. ¿Por qué? Porque no quieren a México. Quieren simple y sencillamente sus intereses. Escuchemos. Hablamos de la economía, pues la economía, podríamos decir, ha sido algo que está más o menos estable. Hubo incrementos al salario mínimo, si los hubo, hay que reconocerlo. Me parece a mí que en el tema de la paridad cambiaria se ha cuidado y ahí ha estado hasta estos últimos días. Y que debiera de cuidarse, no porque se le dé la preferencia, como algunos, incluso el propio presidente lo ha querido decir, es que son factores de poder. No es que así es. El mundo hoy está globalizado y si no entendemos que la responsabilidad va a ser fundamentalmente en las cámaras, sí la presidencia, sí Claudia Sheinbaum que ganó como presidenta, pero al final las cámaras tendrán que procesar las cosas, inclusive la de la reforma judicial que se pretende hacer, porque pues no necesariamente, y lo digo, insisto, sin el ánimo de polemizar. Concluya, por favor, senador. Concluya enseguida, presidente, si me permite. No necesariamente, como dice el presidente, con la elección de jueces, magistrados y ministros se va a acabar con la corrupción. Yo creo que no, ese es el camino. Que hay corrupción, sí, pero ese es el mecanismo a través del cual se va a acabar. Yo creo que no, me parece que no es esa la forma. Entonces hay que encontrarla y hay que hacerla desde el legislativo. Concluya, por favor. Ha habido, termino ya, presidente, ha habido una gran demostración de la población para decirle, quiero que ellos sean los que gobiernen. Les doy el poder en el ejecutivo y les doy el poder en el legislativo. Ahora, ustedes son los responsables de hacer que este país subsista y que crezca y que mejore, porque caminos para ir peor hay muchos y muchísimos ejemplos en el mundo. Ojalá de verdad tengan la suerte de hacer una reflexión profunda y acabar con los problemas o empezar a acabar con los problemas que todavía en México de hoy, en donde ya llevan seis años gobernando. Pero vienen aquí a comentar el mismo discurso, son víctimas, la oposición es víctima de su torpeza, mala candidatura, mala campaña. Dicen que recursos públicos tuvieron más recursos en campaña que nadie, millones de dólares a su compañía, narco candidata, narco presidente. Una campaña insidiosa, falsa, miserable, que no les sirvió de nada. Millones de dólares desde el exterior, que todavía el INE y luego el Tribunal Electoral no han sancionado. Les ganamos, les ganamos. Y quieren que esa mayoría que nos dio el pueblo no la ejerzamos. Quieren que en el debate que va a haber, hagamos caso de sus posiciones que son las mismas contrarias al pueblo y contrarias al interés nacional. A ninguno de ustedes los escuché cuando Cedillo, en 1994, el 5 de diciembre, mantuvo una iniciativa para mandar a retiro 26 ministros de la corte, ninguno de ustedes dijo ni tío. Ni uno solo del PRI del PAN, del PRDC, porque el PRD y el PT votaron en contra. Era otro PRD el que hoy desaparece, esa es otra cosa. Tan es otra cosa que desapareció. Les podría dar la crónica puntual de esa reforma al Poder Judicial. Bajaron de 26 a 11, todos a modo del presidente Ernesto Cedillo. Todos a modo. Y nadie dijo absolutamente nada. Ah, pero no quieras plantear una reforma al Poder Judicial porque dicen que lo queremos desaparecer. No quieras plantear una reforma al Instituto Electoral porque dicen que lo queremos desaparecer. Claro que estamos abiertos a la discusión. Claro que estamos abiertos a discutir las cosas con todos los sectores de la población. Por eso la permanente va a organizar el debate sobre estos temas. Pero solo les recuerdo que la reforma de Cedillo fue presentada el 5 de diciembre del 94 y el 31 de diciembre ya se estaba promulgando. Y el 26 de enero ya estaba el Senado determinando los ministros de la corte. Varios de ellos eran indefendibles. Fueron terribles. Validaron el atraco del cobro de interés sobre interés. Validaron la inexistencia jurídica de la banca. Validaron el FOAPRO. Validaron cualquier cantidad de atracos. Hay un agravio. La gente quiere que ya hagamos las reformas que no van con el pueblo. No hay arrogancia. Ninguna arrogancia. El pueblo decidió. El pueblo nos plantea que ejerzamos esa mayoría. Nosotros no le podemos fallar al pueblo. Dice Julián Prensería. Tienen una responsabilidad muy grande. Siempre la hemos tenido. Siempre la hemos tenido. Dice no hay contrapeso. Nosotros fuimos minoría en condiciones muy duras, muy difíciles. Y fuimos contrapeso. Porque cuando se es serio, se es consistente, se habla con verdad, se habla con principios. Se está del lado del pueblo. Uno puede ser contrapeso aunque no tenga mayoría. Pero ustedes hablan con mentira, con falsedad, con intriga, con insidia, con denuesto. Siguen utilizando el lenguaje racista y clasista en contra del pueblo. La democracia es el pueblo. Les irrita que la mujer y el hombre más humilde de la patria tengan un voto igual que el más encumbrado. Pues eso es la democracia, señoras y señores de la oposición. Bienvenidos a la democracia. Que no se había dado en el país y que termino. Gracias al liderazgo del compañero presidente López Obrador, hoy hay democracia plena en nuestra patria. Y hoy le toca a nuestra lideresa, a Claudia C. Mampardo, consolidar esa democracia. Bienvenidos, termino, diputado presidente. Bienvenidos si quieren estar del lado del pueblo. Y si no, pues les volverá a pasar la planadora democrática. Conste que se los advertí en tribuna muchas veces y no quisieron hacer caso. Y hoy les digo, el PRI es el siguiente partido que va a desaparecer y luego será Acción Nacional si siguen por el mismo camino. Bueno, no estoy para darle consejos a la oposición, pero es evidente que eso es lo que les espera si porfían en su necedad y en darle la espalda al pueblo. Larga vida al pueblo de México, larga vida al compañero presidente López Obrador y larga vida a nuestra lideresa, Claudia C. Mampardo. Ahí lo que viene, amigos. Tuvieron el poder y se hicieron de privilegios y beneficios del poder. Se vieron del pueblo y ahora el pueblo exige justicia. Y la justicia le exige mediante una reforma judicial. Ya basta de que los mexicanos de abajo, ya basta que los mexicanos que sufrimos injusticias, penalidades, por la mala justicia que implora en este país, siga sosteniendo esa losa, esa losa que tanto tiempo tuvimos los mexicanos. Es momento de cambio, es momento de la continuidad de la cuarta transformación y es el momento de ponernos de frente y estar junto a la actual presidenta Claudia C. Mampardo. ¿Por qué? Porque juntos haremos historia, juntos haremos que este país pase a la historia de México, México unido así, unidos, con el propósito de tener equidad, de tener derechos, tener paz, tener justicia y sobre todo tener esa confiabilidad que le demostramos a la autora Claudia Sheinbaum este año de junio por el proyecto La Continuidad de la Cuarta Transformación. Bueno amigos y amigas, yo así finalizo, les invito a que me regalen su productora online. Humildemente les pido, compartan la información y también suscríbanse. Les recuerdo que es totalmente gratuita esta suscripción de su canal Legión Vanguardia. Yo soy Francis y nos vemos en una próxima emisión. Adiós.